Bueno, en principio debo decir que coincido con usted en la exposición que hizo anteriormente en cuanto a las emergencias. La verdad que es lamentable que vivamos en una provincia tan rica como es esta, con tantos recursos, y tener emergencias absolutamente en todo, en servicios públicos, en salud, en educación. Y en este caso, con este proyecto que yo había presentado y aquí se había aprobado con fecha 28 de mayo, creo que era, tiene que ver con la alimentación, que si bien el título habla de un fondo de seguridad alimentaria, no es más que expresar que también hay una emergencia alimentaria. Y yo creo que a veces, y también vuelvo a coincidir con muchos de los conceptos que usted recién dijo, lo que no se puede negar es la realidad, la realidad en la que vivimos y los malos manejos que se han venido haciendo para que esta realidad nos golpee de esta manera en una provincia que realmente tiene todo como para poder funcionar de una manera distinta. También es cierto, y esto lo debemos decir, que todo está como enganchado, ¿cierto? Las políticas nacionales, las políticas provinciales, pero tampoco podemos vivir en este plano de echar culpas todo el tiempo y nadie hacerse culpa de nada, porque le echo la culpa a todos y no me hago cargo de nada. Cada cual tiene la responsabilidad que le compete. Pero refiriéndome específicamente a la provincia y a este proyecto, debo decir que no podemos negar el tema que nos está pasando hoy y que la gente no puede alimentarse. Sería negar la realidad, negar lo que vemos todos los días. Cada vez hay más merenderos, cada vez hay más comedores, cada vez la gente tiene menos posibilidad de llegar a fin de mes, cada vez hay más gente que queda sin trabajo y de repente de un día para el otro se encuentra desprotegida y no puede alimentar como corresponde a su familia. Por otro lado, como usted también lo dijo recién, muchos días sin clases hace que muchos chicos que se alimentaban en la escuela y que podían tener una copa de leche, un plato de comida mínimo, aunque sea, hoy no lo tengan. Entonces, no es lo mejor, no sería lo mejor tener emergencias en todas las cuestiones que hoy tenemos, pero es la realidad. Y ante la realidad, uno no puede dar vuelta la cara. Hay personas que no pueden vivir simplemente con una tarjeta social porque es imposible, porque los aumentos de la comida cuando uno va al supermercado y ve que día a día el aumento es permanente, hace que muchas familias no puedan tener siquiera lo mínimo y lo básico. Yo la verdad espero que me puedan acompañar porque yo no creo que ningún diputado o diputada que esté acá sentado pueda decir que esto no es cierto, pueda decir que no tenemos problemas para que la gente se pueda alimentar. Es un tema que se está debatiendo a nivel nacional y que se ve en las calles, seamos conscientes alguna vez. Como dijo recién el diputado de Filipo, a veces hay dinero que se destinan a otras cosas que no son tan importantes. Quisiera saber cuánto dinero se destinan a veces a publicidad, ¿no es cierto? Es mucho. Destinémoslos a que la gente pueda comer. Hay mucha gente que no se alimenta, hay muchos pibes, hay muchos ancianos que hoy con su mínima jubilación apenas llegan, si compran sus medicamentos no pueden comer, tienen que elegir de qué se van a morir, si de hambre o de falta de medicación. Yo creo que es una cuestión de derechos humanos, esto es una cuestión de derechos humanos, más allá de todas otras cuestiones. Yo decidí volver a insistir con esto porque me parece que es prioritario y porque no me gusta dar vuelta la cara ante la realidad de lo que nos pasa hoy, porque la verdad me duele, me duele la realidad, me duele que vivamos en emergencia, en todo, absolutamente en todo, pero me duele la realidad y me duele que la gente no pueda comer. La verdad que sí. Así que, bueno, he decidido presentarlo y el que quiera votarlo afirmativamente que lo haga, el que no, que no lo haga, y la verdad también me gustaría que quedara expuesto por qué no lo va a votar algo que tiene que ver con la alimentación de su pueblo, de su vecino, de su vecina, del pibe del lado. Cada cual sabe de lo que tiene que hacerse cargo.